La rueda de prensa por la que os habíamos convocado tiene su razón de ser y su origen en el último pleno celebrado en Treviño, en el que se aprobaron ciertas premisas que, lejos de ser ciertas, con respecto a los servicios que presta la Junta de Castilla y León en el enclave del condado de Treviño, venimos a trasladar una por una todas las verdades con respecto a esta prestación de servicios por parte de la Junta de Castilla y León en el condado de Treviño. Me acompaña Inmaculada Ranedo, exalcaldesa del condado y ahora mismo concejal en el ayuntamiento. A mí me gustaría destacar con respecto al servicio de sanidad, decir que el SACIL participa con carácter general en el mismo nivel que en el resto de la comunidad de Castilla y León en el condado de Treviño y que además, por cercanía al País Vasco y por una relación histórica entre ambas comunidades, se han desarrollado varios convenios y protocolos por los que se establece la coordinación y la colaboración entre ambas comunidades en razón de esta vecindad en el servicio de los servicios sanitarios. En este sentido, decir que no hay fronteras sino que lo que hay entre el condado de Treviño, Castilla y León y el País Vasco son puentes. Por ejemplo, decir que desde hace años los ciudadanos del condado de Treviño son atendidos en Castilla y León y cuando lo requieren, y quiero repetir esto, que cuando lo requieren son atendidos por el País Vasco en aras de este convenio que está suscrito entre ambas comunidades. Además, desde enero de 2012 se rubrica un protocolo que viene a aumentar las competencias en materia sanitaria y en otras muchas por la que se establece en su primer punto la asistencia sanitaria y la atención. En la práctica, también queremos decir que se utilizan, tal y como se recoge en este protocolo, los recursos más adecuados y oportunos en cada momento. Además, en atención primaria, decir que el condado de Treviño cuenta con un centro, con cuatro médicos y un médico de familia que están allí de forma permanente y una enfermera. En cuanto a urgencias sanitarias, tienen una unidad de soporte sanitario básico en Miranda, con médico y enfermera en el condado de Treviño, y una uvimóvil que pertenece también a Miranda. Además de esto, se le añade una unidad de soporte vital básico en el País Vasco, en la localidad vecina de Vitoria, y una uvimóvil medicalizada de Vitoria. Yo creo que, con respecto a la sanidad, son datos objetivos y reales que constatan la existencia de la prestación del servicio sanitario en el enclave del condado de Treviño y que vienen a desmontar en este sentido las teorías del alcalde y sus acuélitos ahora en el Ayuntamiento de Treviño. Lo que el otro día se aprobó en el Pleno es una mentira manifiesta, y es decir que la Junta de Castilla y León no presta directamente sus servicios en el condado de Treviño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos se achacan que todo se hace a través de convenios y que todo lo hace el País Vasco. Muy bien, pues Irene lo ha expresado perfectamente, como la atención primaria y un centro de salud, se atiende cuando se quiere en Miranda, que es la competencia de la Junta, y aparte la Junta, para promocionar y para que los vecinos del condado de Treviño tengan más facilidades, convenia con otra comunidad autónoma. No quiere decir que delegue sus competencias, como indica estos señores, no. Tiene sus competencias propias donde el condado de Treviño o todos sus habitantes pueden ir y luego, aparte, convenia para mejorar esos servicios. Igualmente en educación. Hay un colegio público en el condado de Treviño. Es decir, la Junta de Castilla y León presta su servicio. Y aparte, convenia con el País Vasco que esos niños y niñas que por causas laborales o cualesquiera de sus familias no pueden ir al colegio del condado de Treviño, pueden ir a Vitoria. Lo que pasa es que cuando las personas solo piensan en sus propias ideas, en su utopía, pues se olvidan de gestionar, se olvidan de los ciudadanos y se convierten. Y sé que esto va a sonar fuerte que lo diga, pero hoy en día que estamos escuchando de una manera además escandalosa la corrupción en nuestro país, esta gente para mí son corruptos morales. Es decir, para ellos el fin justifica a los medios, la mentira, el engaño, el soliviantar a la población para que se ponga en contra de algo que no es cierto. ¿Qué quiere decir? Que todo vale. Más les valdría que gestionaran bien su ayuntamiento y que no permitieran que fuera uno de los diez ayuntamientos de la provincia de Burgos que han sido sancionados por el Ministerio por no presentar la liquidación de sus presupuestos del 2013. Quiere decir que lo que hay ahí es mucha utopía, mucha mentira, mucho cargar tintas sobre quien defienda el condado de Treviño y no preocuparse de su propio ayuntamiento. Igualmente, en ese mismo pleno se habló de rescindir un convenio que existe con la Diputación Provincial de Burgos en cuanto a viabilidad invernal se refiere. La Diputación Provincial concede una subvención al Ayuntamiento de Condado de Treviño para que éste contrate a las personas que fuere necesario para limpiar las carreteras propias del condado y algunas de las de Diputación que a través de ese dinero ha hecho el ayuntamiento desde hace mucho tiempo, ha funcionado bien, todo es mejorable efectivamente, pero ha funcionado bien. Y estas personas lo que quieren ahora es decir no queremos ese dinero, que venga directamente el quitanieves de Burgos y que nos lo quite. ¿Tú piensas en la vecina que está en muergas y que igual no puede salir para ir al centro de salud de Añastro? ¿Estás pensando en el niño que sale de ventas de Armentia que igual no puede ir al Colegio Público de Treviño? ¿Piensas en esa gente o piensas en tu pataleta de decir quiero ser a la vez a toda costa? ¿Y quiero que la gente sufra para que se tengan que levantar a la calle? Eso es muy grave, muy serio y creo que el señor alcalde debería tener un poco más de conciencia y más moral y preocuparse más por la gente en vez de por sus propios intereses. Decir también que claro, que cuando estamos hablando del estado de las cuentas, cuando hablamos de que un ayuntamiento no cumple con sus obligaciones con el ministerio, teniendo 49 pueblos, de los cuales muchos de ellos son juntas administrativas, si estas a 31 de diciembre sus cuentas no están presentadas, correrán el peligro de desaparecer. Quiere decir que, a la vista de la mala gestión que se está llevando a cabo, las juntas administrativas están muy preocupadas, muy mucho, de qué va a pasar con ellas si se deja en manos de este ayuntamiento la presentación de sus cuentas. Evidentemente, para eso estaremos los tres concejales del Partido Popular y el Partido Popular de toda la comarca para proteger a esas personas, para proteger a las juntas administrativas y que esas cuentas lleguen a tiempo. Nos costó mucho luchar por ellas, nos costó mucho que algunas de ellas se convirtieran en lo que ahora son y evidentemente no se puede permitir que ahora se pongan en peligro por una mala gestión y por unas personas que solamente se ocupan, como ya ha demostrado y estaba claro que a cada uno la vida le pone en su sitio por sus propios intereses personales o políticos.